Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño en una punta coffin, en una uña extra larga, pues en un tono salmón, aquí como pueden estar ustedes observando. Esta es para esta temporada de San Valentín, espero que les guste, es un diseño más que les traigo aquí a compartir, una idea más. Y pues bueno, aquí estamos empezando a difuminar este color salmón de la marca de Fantasy Neos, desde área de cutículas y área de punta, solo que empezamos primero por Peralte. Aquí como ustedes pueden observar, estamos aplicando la perla, después con la pura punta del pincel voy a difuminar muy bien hacia abajo para que se unan la perla con la primera perlita que pusimos. Aquí evitamos tocar la piel y si así es, pues solamente hay que retirar un poquito lo que es el exceso de material. Vamos a estar haciendo la aplicación de la uña en siguiente, aquí ustedes van a ir observando. Recuerden, chicas, que las uñas son de práctica, las uñas me las quito después de grabar. Entonces ustedes ven un poquito más de separamiento en lo que es el área de cutícula, disculpen, pero recuerden que son uñas de práctica, no son uñas que me las deje o que las traiga todo el día o que digan ustedes que no sabe sellar cutícula. Es porque son uñas de práctica. De hecho, pueden ustedes observar como se ve un poquito reseca lo que es la zona de cutícula, pero es por el mismo gel que estamos utilizando para poder practicar en las mismas uñas. Aquí presiono muy bien como si fuéramos a llegar casi a esta zona de piel, voy a presionar bien, ahí disculpen a los pájaros, es que los tenemos aquí adentro. Vamos a difuminar muy bien lo que es el acrílico para que las líneas de una perla sobre otra se vayan perdiendo, chicas. Recuerden que eso es muy importante, aquí hay que retirar exceso de producto si llegamos a tocar piel. Recuerden, como les dije antes, son uñas de práctica, por eso se ve lo que es la zona de cutícula muy despegada, pero pues así es como estoy trabajando últimamente. Aquí vamos a poner la primer perla de área de cutícula para que ustedes vean otra forma en la que podemos trabajar de una sola perla. Vamos a difuminar muy bien. Recuerden que los acrílicos de color, pues hay que tratar de economizarlos o tratar de usar lo menos posible, así que con una sola perla estuvimos cubriendo todo lo que es la base de la uña tan larga que hicimos aquí. Pero como ustedes pudieron observar, chicas, con una sola perla fue más que suficiente para poder realizar lo que es esta uña. Vamos a estar realizando aquí en la uña del dedo anular un tipo de efecto marmoleado con tres tonos. Vamos a estar utilizando el coral que estuvimos utilizando al principio en las uñas anteriores, como pueden ustedes observar aquí en una forma sesgada o fileteada. Vamos a dejarlo un poquito más en líquido, lo que es el acrílico, para poder después difuminar o marmolear lo que es la zona de la parte de cutícula con un acrílico blanco lechoso, que es el acrílico con el que utilizamos para hacer la técnica milk. Después vamos a poner este bonito color dorado, solamente de igual manera, así como fileteado en la zona de medio. Y vamos a terminar la uña con el color blanco, este blanco lechoso que es un blanco para hacer la técnica milk, como les dije anteriormente. Vamos a agregar un poquito más de coral o salmón, como le quieran llamar ustedes, para terminar lo que es la aplicación de esta uña. Después de eso, chicas, vamos a empezar a aplicar lo que es esta última perlita para sellar solamente bien la zona de cutícula para dejar más prendido o más fuerte el color de esta parte para que se vea un poquito mejor el marmoleado. Voy a retirar el exceso como pudieron estar observando y así vamos a empezar a encapsular lo que son las siguientes uñas, chicas. Recuerden que yo siempre les paso a mostrar solamente el encapsulado de una. Vamos a empezar de área de peralte con una perla grande y vamos a difuminarla muy bien. Recuerden cómo es difuminar con el cuerpo del pincel y con la punta del pincel, como ustedes lo pueden ir viendo, lo voy aplanando bien para que se vayan deshaciendo lo que es la línea para evitar dejar muchos borditos y al momento de yo limar, pues tener más trabajo en esa zona. Vamos a aplicar una perla grande en la zona de cutícula, la llevamos muy bien presionándola para sellarla y después vamos a difuminar para dejar parejo lo que es el acrílico cristalino. Aquí como ustedes pueden observar en pantalla, vamos a presionar muy bien, cuadrar bien la punta tratando de no disfigurar lo que es la uña. Así es como quedó ya el encapsulado después de esto, chicas. Ya me pasé limado aquí, limé y pulí fuera de cámara porque el video se me está haciendo muy largo. Entonces, pues vamos a empezar la decoración, chicas. Recuerden que la decoración en las uñas acrílicas de mi parte, pues siempre me gusta traer bien decoradas lo que son los diseños aquí a mostrarles a ustedes. Recuerden que son ideas para que ustedes puedan hacer sus propios diseños. Entonces, agarren lo que les sirva, lo que les guste, lo demás deséchenlo y pues yo solamente les traigo compartir ideas para esta temporadita que estamos ya empezando. Recuerden, chicas, que vienen más videítos. Vamos a hacer muchos videos por este mes para que estén al pendiente del canal. Recuerden suscribirse, darle like, comentar el video, compartirlo para ver que el trabajo, el diseño que les traigo pasar a mostrar cada día les está gustando. Entonces, pues vamos a empezar a decorar como pueden ustedes observar aquí. Recuerden que la pantalla, pues está un poquito con un poquito de zoom para que puedan apreciar muy bien. Recuerden también, otra vez les vuelvo a comentar lo de la zona de cutícula. Son uñas de práctica, no son uñas que yo me deje. Entonces, la cutícula no está bien, bien puesto hacia arriba porque sería un sufrir para yo poderme las quitar. Entonces, siempre le dejo esta parte de separación para poder levantar las uñas con más facilidad. Aquí estamos haciendo la decoración con estos cristales, un cristal número 4 en esta zona de cutícula solamente y vamos a estar aplicando un poquito más. En todas las uñas, chicas, vamos a estar haciendo la decoración con diferente posición o diferente parte, o pues sí, como diferente sistemática de decoración, chicas. Aquí como pueden ustedes observar. A continuación, estamos aplicando los cristales solamente hacia un lado de la cutícula. Vamos a empezar a decorar la siguiente uña, que va a ser la del dedo medio, creo, si no es que me equivoco. La del dedo medio, vamos a estar haciendo la aplicación de la resina. Recuerden que la resina que yo utilizo es la de Acrylock. Y aquí en el dedo medio estuve aplicando este hermoso moño que yo estuve realizando fuera de cámara con acrílico. Es un moño en tercera dimensión para que le dé un poquito más de luz a lo que es el diseño. Aquí esperando que les guste este moño. Para mucha gente se les hace grande, chicas, pero para otras, pues sí, les encanta lo que es la decoración o bisutería grande. Ya sea hecha con acrílico o ya sea bisutería de aluminio o de fierro, como pueden ser los moños, calaveritas y todo eso. Vamos a estar haciendo una línea aquí para separar lo que es el marmoleado con esos cristales que son estilo Swarovski, chicas. No son Swarovski, pero son estilo Swarovski que no le piden nada. Traen el mismo brillo. Recuerden solamente, chicas, que nosotros al momento de hacer la aplicación del gel, pues no hay que subirnos a lo que es el cristal para evitar que el cristal pierda el corte de fábrica. Que sea el mismo corte, el mismo brillo, sin subirnos a los mismos para que queden y luzcan mucho mejor. Vamos a hacer la aplicación de esos cristalitos. Como ustedes pueden observar aquí, hicimos la línea solamente para dividir lo que son los marmoleados. Y ya después de esto, chicas, vamos a pasar a continuar haciendo la aplicación del gel. En esta ocasión estamos utilizando el Top Gel de Acryloft. Creo que es el de Acryloft, el Top Gel que estoy utilizando aquí en este momento. Recuerden que por los videos los grabé un día antes, después los subo. Entonces, pues ahí está el detalle y el dato. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación del mismo gel. Este gel trae una consistencia gruesa y el brillo es muy duradero, chicas. Está brutal el brillo, así que se los recomiendo porque está muy, muy, muy bueno. También les recomiendo, chicas, el brillo de Estudio Neos que también está muy bueno. Está muy bueno el gel. Recuerden que hay que utilizar lo que tengamos, pero pues yo por recomendación les hago algunas menciones de los productos que yo utilizo. No crean que me pagan por mencionar los productos, chicas, pero pues yo les recomiendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me sirve. Por si ustedes lo quieren pasar a comprar o a buscar, pues bienvenidas, ¿no? Bueno, vamos a estar haciendo la aplicación del mismo, ahí disculpen el desenfoque un poquito, pero pues son gases del oficio, chicas, de que de repente desenfocamos. Vamos a presionar, vamos a sellar muy bien por la parte de abajo del moñito para que este moño no se levante, no se quiebre y no se caiga con el tiempo. Recuerden que la bisutería grande es muy difícil que se quede sostenida si no la sellamos perfectamente bien, ya sea con la resina, con gel de construcción o con el mismo top gel de finalizado de las uñas. Aquí a continuación el resultado final, esperando que les haya gustado, chicas, como les dije anteriormente. Si así es, denle un like al video, suscríbanse al canal, dejen su comentario qué tal les pareció el diseño para yo traerles muchos más diseños. Comenten, compartan, suscríbanse, bienvenidas a todos los que están suscribiendo y esperando que de este diseño puedan agarrar cualquier tipo de idea para que ustedes puedan realizar los suyos mismos. Recuerden quitarle, ponerle lo que ustedes gusten, compartírmelo por Instagram y pues qué más les puedo decir, chicas, están súper bonitas las uñas. Es un trabajo muy, muy fácil de hacer, son unas uñas largas solamente, pero el trabajo en sí pues es fácil de realizar. Esperando que a ustedes les guste, lo lleven a la práctica y que me lo puedan compartir por Instagram. En la descripción del video está lo que es mi enlace a mi Instagram y pues qué más les puedo decir, chicas, pues ya qué les puedo decir. Ya están viendo ustedes todo el resultado final, vieron los cristales que aplicamos, la decoración, el moño, el largo de uñas es número 6. Son unas uñas súper largas, recuerden que estos diseños los pueden llevar a la práctica en cualquier número de uñas. No es necesario que lo hagan realmente como estas que están aquí en el video, sino que ustedes los pueden hacer hasta el número 1, solamente que la decoración pues sería menos, ¿no? Y el moñito sería un poco más pequeño para que no se vea más grande el moño que la uña. Así es como quedaron, están súper bonitas, díganme en los comentarios qué tal les pareció este diseño, qué tal les pareció este tipo de decoración. Y nos vemos hasta el próximo video. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chaito Valdés. Gracias.